Linda Si tus caricias agradables Y a mis sueños no tan reales Que no quiero despertar Te voy a enseñar a amar Cuando a mi lado estés ya Te daré felicidad Y no te arrepentirás Cuando a mi lado estés ya Linda Cuando creo estar contigo Me desperta cualquier ruido De dormir no puedo más Si tus caricias agradables Y a mis sueños son tan reales Que no quiero despertar Te voy a enseñar a amar Cuando a mi lado estés ya Cuando a mi lado estés ya Te daré felicidad Y no te arrepentirás Cuando a mi lado estés ya Te voy a enseñar a amar Cuando a mi lado estés ya Te daré felicidad Y no te arrepentirás Cuando a mi lado estés ya Ok, avanzamos con más cumbia Se vale bailar en casita Recuerden que el alacrán va seco Estamos con todo Claro que sí Nuestra música va seco Vamos con esto que dice Poquito a poco Al estilo A la manera El progreso del alacrán A tu lado al bailar Contemplaba tu cara Era linda Era linda en verdad Pero no dije nada No sabía qué decir Y seguimos bailando Pero supe que ahí Ya me estaba asustando Y poquito a poco Al ir bailando Y le fui diciendo Cerca al oído Que mi cariño Que era para ti ¿Quién iba a pensarlo En aquella noche En que estuvimos Solo bailando Hizo que ahora No me separe de ti A tu lado al bailar Contemplaba tu cara Contemplaba tu cara Era linda en verdad Pero no dije nada No sabía qué decir Y seguimos bailando Pero supe que ahí Ya me estaba asustando Y poquito a poco Al ir bailando Le fui diciendo Cerca al oído Y mi cariño Que era para ti ¿Quién iba a pensarlo En aquella noche En que estuvimos Solo bailando Y supe ahora No me separe de ti Y hoy no puedo Separarme de ti No me separe de ti